En esta sesión que ha promovido el taller de aplicación básica sobre Excel, vamos a hacer un preámbulo con el tema y para finalizar con el uso de macros, el tema de informes, y vamos a ver cómo podemos crear informes de manera crecendiente y también de manera informativa. Hay dos tipos de informes. Ok, muy bien. Esta es la Escuela Profesional de Negocios Internacionales, que está promovido también y auspiciado por el tema de muchos de los cursos libres. Y voy a dar este tema, voy a iniciar este tema y finalizar esta sesión para dar, sí, un poco de información básica, ¿sí? Ok. Ok. A ver, déjenme compartir. No tengo... Ok, la semana pasada vimos el tema... Estuvimos viendo el tema sobre tablas dinámicas, ¿ok? ¿Se acuerdan que teníamos estos datos en el cual nosotros podíamos transformarlos, arreglarlos, ya? Y es así como nos llega la información de manera, podríamos decir, la cruda, ¿sí? Sin ninguna manipulación. Y nosotros tenemos que manipular esta información para saber si es que es necesario ya contar con una cadena de información en el cual te va a seguir arrojando información para que tú complementes, ¿no? Y no poder tener que hacer informes, ¿no? De manera individual o manual, como si se decía. Pero ahora con las tablas dinámicas, ¿sí? Como ven aquí, te puede permitir seleccionar, ¿no? Modificar, manipular todos los datos y poder sacar, arrojar un informe ya muy profesional en cuanto a, por ejemplo, puede ser por producto, por tienda, por vendedores o por la fecha en la cual se hizo la venda. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros podemos saber siempre y cuando cuáles son aquellos beneficios en los cuales nos puede promover el uso de Excel. Hay otros programas como, por ejemplo, el SPSS, ¿no? En el cual influye muchísimo en poder dar a conocer qué tipos de información, ¿no? Ya podemos segmentar, ¿no? Por el tema cuantitativo o cualitativo. Excel se basa por el uso del método cuantitativo. Entonces, lo usan aquellas empresas en las cuales tienen mayor retribución con el tema de poder abastecer y arrojar información o el tema de las ventas. O también puede ser comparar los productos tanto en inventario o tanto vendidos. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros vamos a planificar un informe y vamos a poder manipular información para que así sea de nosotros el buen uso de esta información para presentar informes. Entonces, tenemos de color amarillo una información que nos arroja el sistema. Puede ser un sistema de facturación electrónica, ¿no? Y así nos arroja. Entonces, nosotros, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos para determinar un informe de ventas? Por ejemplo, ¿no? Eh, lo separamos por fecha, vendedor, tienda, producto e importe. Entonces, le habíamos dado, la semana pasada hemos visto las diferencias entre, eh, a ver, tabla dinámica y la tabla normal. Esta es la tabla normal y esta se ha convertido en una tabla dinámica. ¿Sí? Seleccionas todo. A ver, vamos a ver. ¿Sí? Y le pones insertar y vas acá, ¿Ven? Está como tabla. ¿Ven? Acá hay también tablas dinámicas que esto te recomienda el sistema, ¿No? Y acá hay una tabla dinámica en realidad que también hace uso de, si quieres, una hoja nueva, si quieres una hoja de cálculo existente, la puedes fusionar, etc. En este caso, ya lo está. ¿Ok? Listo. Y te genera automáticamente esto de aquí. Lo vamos a borrar, ¿Ya? Para volverlos a hacerles recordar. Miren, si se fijan en la parte derecha, eh, tienes fecha, vendedor, tienda, producto, importe, todo lo que has visto en el título, en la parte de los datos recolectados. ¿Ven? Acá está. Listo. Ok. Hasta ahí, todo va bien. Pero yo quiero filtrar. Necesito información. Voy a hacer zoom. Necesito información de cómo es que debo de poder, eh, hacer un informe. Ok. Primero, este, de los vendedores. Ok. Vamos a ver cuántas personas o cuántos vendedores han, han llegado a su meta. Entonces, voy a eliminar estos. Y voy a poner, eh, como filtro, perdón, como tienda en filas. Ya. Y vamos a ver, eh, importe y como vendedor en filtro. Ok. Pero algo me falta. Puede ser la fecha. Vamos a poner la fecha. ¿En qué fecha se ha hecho? Vamos a poner en fila y van las tiendas en columnas. Ok. Miren, se puede manipular. La, de la forma que tú quieras, va a prevalecer. Si quieres, primero vamos a sacar de vendedores, después vamos a sacar de, por tienda y después vamos a sacar por producto. Ok. Ok. Miren, entonces, de esta manera yo puedo analizar. A ver, puedo escoger a Anaís, a Juan y a Anaís Tapia Figueroa. ¿Ve? Entonces me lanzan todo lo que han vendido. En la CD1, en la CD2, CD3, CD4 y el total de cada una de las tiendas. ¿No? Y el total en general. Entonces, ahí estoy viendo yo dos tipos de vendedores. Que es Anaís, Juan y Anaís Tapia Figueroa. Voy a borrar a Anaís Tapia Figueroa y a Juan Valdero Mar. Y solo me queda de Anaís Tapia. ¿Ve? Ese es mi filtro. Entonces, no solo de, no solo lo puedo filtrar de esa manera. Puedo filtrarlo por producto. Quiero saber qué productos vendió, este, Anaís. Entonces, jalo productos a filtros. Y listo. ¿Ven a Juan? En la parte superior. Me sale productos. A ver, quiero ver. Ya, de todo. ¿Qué es lo que ha vendido? Bueno. Primero. A ver, vamos a ver. Ya. No sabemos si en realidad ha vendido. ¿Qué es lo que ha vendido? Vamos a ponerlo como un filtro mejor. Perdón, como una columna. ¿Sí? Vamos a poner los productos en columna. Ok. Ahora sí puedo ver. ¿Qué es lo que ha vendido Anaís? Como tengo en columnas la tienda y el producto. Y aquí está la tienda y el producto. ¿Qué ha vendido en la sede 1? Ya. Ha vendido un, este, alicate de presión. El alicate en la sede en marzo. En la sede 3. En la sede 4. ¿Qué ha vendido en el mes de junio? Otra alicate de presión. ¿Ve? Entonces, me salen los productos. ¿Se acuerdan? Que anteriormente había dicho de que pueden cambiar esto no solo por el monto, sino por la cantidad de unidades que hayan vendido. Le hacen clic derecho. ¿No? Y ponen configuración del campo de valor. Y le ponen cuenta. ¿Sí? Cuenta. Y ven y sale. Ok. Vamos a cambiarle el... El formato. Formato de números. Y le vamos a poner general. O, perdón, números. ¿Sí? Voy a poner general. Mejor. Aceptar. ¿Ven? Estas son las unidades que ha vendido. ¿Qué quiere decir entonces? Que en la tabla, o sea, aquí, estas tablas de aquí, ya son netamente por unidad. Si se dan cuenta. ¿Ven? Porque es así como te lanza el sistema. Un sistema de ventas te va a lanzar así. Ok. Miren, pero vamos a ver a Anaís Tapia Figueroa, que es la nueva vendedora. Ok. Vamos a filtrarlo. Anaís Tapia Figueroa. Y Anaís... Vamos a hacer una comparación. A ver. Listo. Ya. Miren. ¿Ves? Anaís Tapia Figueroa vendió julio, agosto y septiembre. Uno a uno cada uno. Cada mes, una vendida. ¿Ve? Y te sale. Entonces, esa es la manera como nosotros podemos filtrar por vendedor, por fecha, ¿no? Y por, este... Acá le puedes poner también por tienda o por producto. ¿Qué tipo de producto ha vendido? Entonces, hasta ahí hemos llegado. La semana pasada, estoy haciendo un... una ayuda a memoria, ya, para que ustedes puedan saber qué es lo que viene más adelante. Ok. Nos habíamos quedado en el tema de poder generar gráficos y una segmentación. ¿Cómo podríamos esto? Vamos a... A ver. Vamos a colocar... Vendedor, fecha, está bien. Tienda. Ya. Vamos a colocarle todos. Y aquí vamos a colocarle todos. Ok. Ahorita vamos a ver. Y vamos a transformarlo en moneda, ¿sí? Esa es configuración de campo. Le ponemos suma, porque eso es lo que va a ser. Pero acá le... 150, ¿qué? O sea, soles, dólares, este... Unidades. Entonces, le ponemos configuración de campo. Ponemos formato de número. Y ponemos moneda. Listo. Hasta ahí yo creo que... Sí. Mucho más fácil de identificar qué es. ¿Ok? Ok. Entonces, acá le vamos a generar un... Voy a hacer un... Ahí. Sí. Ok. Voy a generar un gráfico. Vamos a insertar... ¿Dónde está? Pueden insertar el que deseen ustedes. Ya. Pero yo voy a insertar este de aquí. Que parece que es mucho más práctico. Ok. Listo. Una vez insertado, nosotros podemos modificar... Pues sí. Y no solo aquí en el gráfico, sino también lo podemos hacer aquí. ¿No? A ver. Vamos. Le voy a decir que solamente necesito los datos de Anaís Figueroa. ¿Sí? Porque es nueva. Quiero saber cómo es su evolución en las tiendas. Y... No, en todas las sedes. ¿No? Ok. Esta es la evolución. Mira cómo ha cambiado. Voy a poner aquí. Voy a poner ahora de Carlos Vázquez. ¿Ven cómo cambia? Automáticamente el gráfico se adecua al filtro y a la tabla dinámica. ¿Sí? Ahora, si bien saben, aquí es el uso, ¿no? Por ejemplo, de poder celebrar algunos elementos gráficos. ¿No? Como por ejemplo el porcentaje, los datos, la tabla de datos, la barra de ropa, si es que lo hubiera. ¿No? Títulos a los costados, etc. ¿Sí? Y aquí también algunos estilos que hay. ¿No? Eliges el estilo que tú más desees. O el que puedas presentar mucho mejor. Gracias. Ok, a ver. Se me. Ahora sí. Ya. ¿Ven? Entonces, esa es la manera como puedes elegir tú. Algunos formatos, algo que más que quieras agregar. Eso ya depende de cada, este, de cómo lo vas a presentar el informe. Ok. Listo. A ver, vamos a ver ahora el tema de la segmentación. Que es donde nos quedamos. ¿Para qué nos sirve el tema de la segmentación? Para ver si hay algunos datos en los cuales es mucho más importante analizarlos y combinarlos. O de qué manera nosotros podemos agregar o quitar ya datos en los cuales ya están, ya han sido filtrados. O posiblemente también en el tema de ventas, en el tema de una empresa que hace las ventas, poder saber cuánto han sido las ganancias en cada sede, en cada tienda y en qué tiempo. ¿No? Vamos a ver también, vamos a generar una línea de tiempo que a veces también lo hacen trimestral o semestralmente. Ok. Entonces, vamos al botón analizar. Hacer clic aquí. Analizar y dice segmentación. A ver, voy a. Listo. Dice insertar segmentación de datos. ¿No? Y acá hay otra donde dice, a ver, insertar segmentación. Ahí. ¿Ven? Listo. Te dice fecha, vendedor, tienda, producto, importe. Entonces, vamos a hacerlo de una manera mucho más práctica. Vamos a dar la fecha, el vendedor y el, y la tienda. Lo que queremos. Miren, me salen unas tres ventanas en las cuales me voy a hacer mucho más fácil aún poder saber y hacer la presentación. A ver, esto lo voy a achicar un poco más. No va a entrar. Ahí. ¿Ven? Tengo la fecha, tengo el vendedor y tengo la tienda. Miren, con estos datos yo puedo manejar de esta manera. Digo, a ver, yo quiero saber cuánto ha sido en enero, selección enero, ya, enero de Anaís Tapia en las cuatro sedes. Nada. De Carlos Vázquez, tampoco. José, nadie ha vendido en enero nada. Entonces, vamos a colocarle un rango. ¿Cómo coloco un rango? Hacía unas en febrero, por ejemplo, y sale, ya está saliendo uno de Soy la Nieves. Listo. En las cuatro sedes, en la sede dos, vamos a colocarlo en enero. A ver, ratito. ¿Verdad? ¿Verdad? Analizar, segmentación, fecha, vendedor y producto y tienda, ¿verdad? Ya, ya está, ya, listo, ahí lo tengo. Ok, una vez hecho esto, ya, lo vamos a hacer por rango. Yo quiero desde julio hasta, presiono control, agosto, septiembre y enero. No, no hay junio, ahí está, junio. Y junio, ¿ven? ¿Ven ese rango? No estoy seleccionando ni enero, febrero, marzo, fin, ni mayo. De frente estoy seleccionando junio. Ok. Y miren, de Anaís Tapia Figueroa en la, en la sede cuatro. Sí, se ha vendido, ¿no? Ok. Julio, agosto y septiembre. ¿Ve? Y en septiembre ha tenido mucho más ventas. Parece que ha vendido el valor de ochocientos soles. ¿Ve? Entonces, ahora, si yo quiero saber en las cuatro sedes, ¿cómo haría? Pues seleccionas uno, sede cuatro, ¿no? Sede uno, sede dos, sede uno, sede dos, sede tres. No, pues no hay. Solamente se ha vendido en la, en la sede número cuatro. ¿Qué más me lo puedo dar canto? No solo quiero ver de Anaís Tapia, sino de, de Anaís. Perdón, de Juan Valderómar, para no confundirnos. De Juan Valderómar. Miren cómo se pinta en negrita aquellos vendedores en los cuales tienen datos para las fechas de junio, julio, agosto y septiembre. ¿Ven? Entonces, se supone que hay datos en los cuales tienes que identificar. Pero si yo le pongo febrero, marzo y abril, ya, miren cómo cambia de colores, ¿ven? Ya no está en gris. Si no, miren, ya no está en gris. Ya está en negro. Todos los que tienen ventas, febrero, abril y junio, miren cómo se pinta de negro. ¿Ven? Entonces, quiere decir que tienen datos ellos. O en nuestro, en nuestro lenguaje, es que han hecho ventas. ¿Ven? Entonces, es una manera de segmentar muy buena y es mucho más, mucho más práctica que el uso de estas. Entonces, de esa manera puedes darte a conocer quiénes tienen información. Miren, vamos a hacer otro cambio. A ver, voy a cambiar. A ver, en agosto. Miren cómo cambia. ¿Ves? ¿Ven cómo cambia? ¿Ves? Solamente en agosto, la única que ha vendido es Anaís Tapia Figueroa. Sin seleccionar, porque la selección está acá, miren. Está con un marco, con un fondo celeste. Pero está en grises. ¿No? Está en una transparencia. Pero acá Anaís Tapia Figueroa me está diciendo el sistema que hay datos. En agosto, que los ha vendido. A ver, vamos a darle. ¿Ve? Ahí está. Entonces, de esa manera te puedes dar cuenta qué datos existen cuando tú haces la selección de. ¿No? ¿Ve? Otra vez. Uy. ¿Ve? ¿Ve? Entonces, esa es la manera como nosotros podemos segmentar fecha, vendedor y tienda. Y lo mejor es que cuando haces la modificación aquí, ¿no? Acá tu gráfica está automáticamente actualizándose. Sin necesidad de hacerlo manualmente y todo. Entonces, ese es el beneficio de tener una tabla dinámica. Ok. Ahora vamos a darle, bueno, este tema de las fechas, algunas empresas lo utilizan también como línea de tiempo, ¿no? Podemos agregarle, sí. Hacemos clic dentro de la estructura de análisis. Ponemos insertar escala de tiempo. Obviamente debes de tener fechas, ¿no? Y, bueno, hasta donde yo sé, todas las empresas que arrojan su información de algunos sistemas siempre deben de tener fecha, ¿no? Si no, ¿cómo haces el control? Ok. Ok. Mira, todos tienen aquí, a ver, vamos a poner un rango de fecha. Voy a ampliarlo. Listo. Dice, enero y febrero de 2021. Podemos ampliarlo, ¿sí? ¿Ve? A las fechas que tenemos, el sistema ya se encarga de poder ponerte un rango, ¿no? Sino que tú manualmente tienes que saberlo manejar, ¿ve? O si no, lo podemos jalar de acuerdo a cada uno, ¿no? Ahí vamos, ¿sí? Si quieres meses, queremos años. Ah, bueno, solamente hay 2021. Ok, no hay problema. Trimestres. Ya, primer trimestre, tercer, cuarto trimestre, ¿ve? No, quiero solo el tercer trimestre. Listo. Tienes en meses y tienes en días. ¿Hay días? Sí, hay días, por si acaso. Miren, vemos, hay días. Ya. ¿Cómo podemos saber también que, este, que se puede ver qué días han sido? A ver, vamos a ver. Vamos a agrupar y acá le podemos colocar, ¿ve? Trimestres, años y días. Pero ya sería mucha información. Pero, vamos a probar. ¿Ven cómo sale? ¿Ven? Por días. Ahí está. ¿Qué día de julio ha vendido? Este, Anaís Tapia Figueroa, que está en el filtro. Ah, el 14 de julio. Ahí también te puedes dar cuenta, a la hora de que puedas vender un producto, ¿cuándo ha sido? Ha sido 28 de julio, 29, 30 de julio. Ah, quiere decir que más estás vendiendo en la gratis, ¿no? En la gratis, cuando es entrar a la gratis. O puedes vender cuando haces una promoción del Black Friday, este, Día del Padre y la Madre, Día del Niño, ¿no? Ahí te das cuenta. Cinco días antes, cinco días después, te das cuenta que ha sido por el tema de la promoción. Entonces, eso es importante, porque tienes que darte cuenta y tienes que controlar qué información o qué tipo de ventas, ¿no? Son las que generas en qué tiempo. Y de ahí puedes ya sacar un análisis, ¿no? Para el próximo año, mejorar tus estrategias, etcétera. ¿Ve? Entonces, de esa manera puedes darlo. Tienes el año, tienes qué trimestre, de julio, agosto y septiembre. Ah, ok. Ese es el tercer trimestre. Muy bien. ¿Ve? Entonces, de esa manera te puedes dar cuenta. Ok. Entonces, igual aquí, ¿no? Te dice los días. ¿Qué días has hecho ventas? Vamos a darle un... No, a ver. A ver, a ver. Vamos a ponerle todos acá. Ok. Ven. Y hasta ahora sí. 10 de todos. Vamos a vender. Vamos a saber qué fecha lo han vendido. Listo. Ven. Ahí te sale 22 y 23 de abril. Han vendido más. Si ampliamos la... Esto. Vamos a ampliar todo en días. No, vamos a ampliarlo en meses. Ok. Ahí te das cuenta. ¿Ve? Desde abril hasta agosto. Quiero saber cuánto se ha vendido. Listo. Ahí está. No. Celeste. Perdón. Que gris. CD4. Naranja CD2. CD1. Este... El azul. Y en CD3, pues no había ventas. Hasta abril en agosto. De ningún vendedor. ¿Ve? Entonces te das cuenta que hay. ¿Cómo eliminas? Ya. Pues quiero saber... Quiero saber solo de... El mes. Ok. Vas aquí. Regresas. Haces clic. Clic derecho. Agrupar. Y le colocas meses. Ya está. ¿No? Y automáticamente todas las fichas para regresar a hacer el filtro regresan a su normalidad. ¿Ve? Hasta este de aquí. Uno. Uno. Tres. Todo es automático. Eso es lo bueno de las tablas dinámicas. ¿No? Que te dejan un poco... Este... Este... Ya... Todo automatizado. ¿No? Si... Si podríamos decirle así. Ok. Esto... Voy a borrar esto. Entonces, ya tenemos unos gráficos. Son estos de aquí. Y tenemos el tema de la segmentación. ¿No? Por tipo de dato. ¿No? Tres tipos de segmentación. Ahora, si quieres colocarle el producto, también le puedes ubicar el tipo de producto. ¿No? Es mucho más práctico lo de aquí, ¿no? Que lo de aquí. ¿No? Hasta... Hasta donde yo considero. Pero puede decir poco a poco el problema. Ok. Vamos a desaparecer todo esto. Y vamos a entrar al tema de... De actualizar. Ahora, ¿qué pasa si es que nosotros tenemos información que nos hemos olvidado de descargar? ¿No? Pero ya hicimos todo la filtración. Ya hicimos todo esto. Entonces, ¿qué es lo que puede... Creo que podemos hacer el uso del macros, ¿no? O la actualización. Este es nuestro original. Y si nos damos cuenta... A ver. No puede cambiar. A ver. Este ya le hice... Déjenme borrar una... Por ejemplo, le voy a colocar... A José Armando. Lo voy a duplicar. ¿No? Listo. ¿Cómo hago para que José Armando aparezca aquí con la información actualizada? Dos. Vas a analizar. Vas a analizar. ¿No? Y le pones actualizar. Actualizar todo. Entonces, vas acá a vendedor. Y pones José Armando. Y se actualiza. ¿Ven? Vamos a ver qué datos he puesto. En CD2, una pintura. A ver, vamos a empezar. Listo. ¿Ok? Entonces, ¿Cómo haríamos? Para que ya no... No vayamos de acá a datos, descarguemos los datos y vayamos otra vez aquí a analizar y actualizar y actualizar todo. Entonces, es todo un procedimiento. Lo queremos hacer mucho más práctico. Vamos aquí a datos, ¿No? Primero le ponemos un nombre para utilizar un macro. Ponemos... A ver... Seleccionamos... Ahí. Y le ponemos nombre en la tabla Product. Sí. Product. Ok. Listo. Una vez hecho esto... Ya. Le podemos poner al... F1. Eso es para llamar la instancia del macro. Aquí está el macro. ¿Sí? ¿Se ve el macro? Le voy a poner el nombre de la tabla aquí. El nombre de la tabla. Creo que voy a compartir mi pantalla en general. Porque no se ve lo... Ok. Ahora sí. Ya. Miren. Hay una... Hay un código en el cual te dice de que... ¿Qué es lo que tienes que colocar para que se actualice este... De manera automática. Si te das cuenta aquí tengo tres hojas. Ve acá. En la parte inferior izquierda. Orden. Hoja 6. Y datos. ¿No? Yo tengo... Yo estoy trabajando en datos. Y en hoja 6. Datos es este de aquí. ¿No? Mis datos. Y hoja 6 es este de aquí. Donde estoy haciendo la filtración, mi informe y todo. Ok. En datos. ¿Sí? Este de acá. Se llama... ¿Qué tenemos puesto de nombre? Productos. Ok. ¿Sí? Y de ahí vamos a hoja. ¿Sí? Retamos al F11. Y nos va a salir esta información. Esta información ya está igual que aquí. ¿No? Hoja 6. Datos. Muy bien. Vamos a datos. Y le ponemos aquí. En general le ponemos en worksheet. Y lo activamos. Y en el chat les he colocado cuál es el nombre de este lenguaje para llamar ya a la hoja número 6 para que se activa automáticamente. ¿No? Es activar la lámina o el sheet que le dicen aquí ya de informe. Informe. Ok. Y llamando a una memoria para refrescar. Ok. Entonces lo que va a hacer es que nosotros cuando vayamos a agregar algún dato. Ya sea, por ejemplo, le cambiamos... Pintura. Ya no 80 soles. Si no le vamos a poner 8... Voy a ponerle 1000. 1000. ¿Qué pasa? Que al otro lado, en la hoja C, está cambiando. ¿Ve? Ya cómo cambió. ¿Ok? Entonces, de esa manera, nosotros, se nos hace mucho más fácil con este lenguaje, este algoritmo, en el cual hace que las tablas, en las cuales nosotros vamos a modificar o vamos a agregar, se actualicen inmediatamente aquí. ¿Ok? Listo. Entonces, una vez hecho, solamente tienen que colocar esto, nada más. Y es fácil. Se los he dejado ahí en el chat, para que los copien y los peguen. Una vez puesto todo esto, ya lo tienen ya, este, activado. Lo cierran, ¿no? Y si es que hay algún error en la sintaxis del, del lenguaje que han puesto, del lenguaje de programación que han puesto, el código, les va a decir Excel que hay un tipo de, este, inconveniente. Ya sea por el nombre, ¿no? Ya sea por el dato. Pero en este caso, solo tenemos, ¿dónde está? ¿Sí? 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 Ya está. Ok. ¿Ven? Entonces, listo. Ya tenemos esto. Ya tenemos tabla dinámica. Si nosotros queremos cambiarle, por ejemplo, al taladro. Vamos a ponerle, ¿qué tipo de taladro? Taladro, este, voz. Ok. Ya no 260, sino 300, ya, 360. De soy la nieves. De soy la nieves. Clic. Realizamos soy la nieves. Soy la nieves. Checamos. Productos. Taladro, voz. ¿Ven? Aquí está. Entonces, se ha creado, se ha modificado un talado. Pero nosotros queremos agregar, ¿ya? Vamos a agregar aquí, vamos a darle, ya, a Pedro Noriega. Ahora, vamos a agregarle acá uno más. Y otro más, ¿ya? Pedro Noriega, en CD1, vamos a cambiarle la CD, CD2. Alambre, vamos a ponerle, que él ha vendido alambre de 8 milímetros. ¿No? Eh, 150, vamos a ponerle 1.500. Listo. Ok. Pedro Noriega. Miren. Pasamos a la hoja de datos. Le chequeamos a Pedro Noriega. Listo. Y le vamos a la sede. ¿Se acuerdan que es la sede que hemos cambiado? Miren. Eh, tipo de producto. Ahí está. Alambre. Solo alambre. Acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá lo he borrado. Alambre, allá. Alambre de 8. Listo. 6. Noriega. Ah, aquí está. ¿Ve? Alambre de 8. Ok. ¿Ve? Entonces, esa es la manera. Ahora, si nosotros queremos, eh, incrementar, vamos a incrementar los, vamos a agregarle los, los actores de vendedores. Por filas. Todos. Ya está. Y vamos a agregarle, aquí, por vendedores. Vendedores, a ver, vamos a poner vendedores en columnas. ¿Ve? Eh, bueno, Noriega, aquí está el día, en mayo. Necesito saber la fecha. Eh, el 18, vamos a ponerle el del 2022. Este es el 2022, y este más de 2022. El 2022. El 4. Miren cómo cambia. Ya está, ahora sí. Eh, a ver, a ver, a ver. Solo quiero productos, no, solo quiero vendedores. Pedro Noriega. Ven, listo. Cambia. Entonces, se actualiza automáticamente. Ok. Vamos a ponerle todos los productos, y vamos a cambiar acá. Ya está. Por fecha, vamos a ponerlo por día. ¿Cómo va a ponerlo por día? Clic derecho. Agrupar. Y días. Meses y días. Ya, ok. Listo. ¿Ve? Entonces, esa es la manera como se actualiza de cada uno de los, eh, de los eventos en los cuales tienes información, como vendedores, meses, la suma de importe, el producto. Puedes agregar el tema también de, este, gráficos. Puedes segmentarlo, ¿no? De una manera mucho más práctica. Que creo yo que esa es la manera, aún todavía mucho más práctica, ¿no? Con esta segmentación. Y encima te dice el sistema qué es lo que tienes como datos, ¿no? Por fechas, por personas, por línea de tiempo. Entonces, eso ayuda muchísimo a que tú puedas organizar, ¿no? Tu informe y poder presentarlo de una manera mucho más entendible, ¿no? Porque de eso se trata, de generar, de filtrar la información y poder brindarla de una manera mucho más segura, mucho más entendible, mucho más práctica. Ok. Listo. Asumo, no sé si me pueden dar la confirmación. Asumo que más adelante les van a dar el video de cuál, de cómo es que se ha ido el procedimiento desde la primera clase hasta el uso de la macro, ¿ya? O sea, que te ayuda muchísimo, no solo en el tema administrativo, de informes, contables, sino también en los temas académicos, ¿no? Para todos los que están realizando investigaciones de mercado, pues ayuda muchísimo también este tema de la filtración de datos, ¿no? Y a la vez te da muy buenos resultados cuando tú vas adicionando. Esto les puede hacer de ayuda cuando, en temas de trabajo, ya para filtrar alguna información de importes o de productos, ¿no? De movimiento de productos. Que mayormente se maneja algunos sistemas que no realizan este tipo de filtración, pero sí los puedes realizar tú de manera manual y después ya configurarlos, ¿no? Ok, chicos, muy bien. Espero haberles ayudado en algo. Ya se les va a ir pasando el enlace de la grabación para que ustedes lo puedan chequear y así poder generar mejores condiciones para su trabajo, ¿no? Ok, no sé si hay alguna duda o consulta. Listo. Ok, entonces... El agradecimiento respectivo a la Universidad San Martín de Borres y a la Carrera de Negocios Internacionales, que ha estado atento con el tema del taller. Y que podamos brindar alguna información, algún intercambio de información. No hay problema si es que les va a... Creo que les van a poder brindar mi correo si tienen alguna otra duda. La semana pasada ha habido mucho más audiencia. Hemos tenido algunos problemas técnicos, pero han sido resolviendo ya a medida que ha pasado el tiempo, ¿sí? Pero igual, lo van a estar viendo también las sesiones grabadas y se les va a poder brindar esta información sin ningún problema, ¿sí? Conmigo es hasta hoy. Si desean alguna consulta o duda con tema de Excel y las tablas dinámicas, estoy a la hora del día, ¿sí? Sí. Listo, chicos. Me despido. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, nos vemos. Gracias, profesor.